Vamos a arrancar con algo muy tranquilo. Cada vez salí, si no me ayudan, vas a cumplir los consonantes, los calentos, por la pasión, y todo lo que me sale, nos va a dar una canción, y se nos ayude un papel, una toda tristeza, si vos sos testigos bien, de que acá sigo con vida, y un campeón en el cuita, es el quimitario, es el destino basalista, y el talento de un fanzante, adentro de una boca, yo vivo por dentro, y en la venta, no me mandan al respeto, porque eso es lo que consigo, estoy vivo por un pie, y también deja de ella, es algo que te contiene, si la gente tiene que mar, mejor quedarte quieto, y si la cual la tiene igual, dejo mi para el primero, me tomo un beso, estoy en la boca, un borrachete, recuerdo que no me gusta mi familia, y estoy en el que sigo, en la vida, y en la historia, siempre me juro, a dos sentimas de fe, y son las cosas que me llevo, solo para una persona, es algo que siento, un cuadro de uno que me mandan, porque cuando quita, lo que se sube, no me caiga en la infección, es el mi modo de vacío, y el talento de mis experimentos, el estilo apagó, lo que no me mandan, porque eso es lo que yo estoy en la noche, por un niño, si la gente quiere expresar, al botánico, premiado, me mandan a duras acción, ya que el perfugio, que en el mundo, el tiempo siempre me pide, y yo pide, y yo pide, y yo pide, y yo pide que hay, y yo pide, 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 por un largo plazo, Te puedo ver con el miento que se quiere que dices y no te quedas Solo un cómodete, me sonươngos, pero la hora que borrache Me tomeo de otras familias, historias de ciclicas Y de mi historia, se imprevia a ser una gran rima de Skin Y con las cosas que he vivido, me tomeo de otras familias De borracha, me recuerdo que tomeo de otras familias Me estoy haciendo, mi hija de historia Y siempre me acuerda, se imprevia a ser una gran rima de Skin Y con las cosas que he vivido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!